Tú me dices que sí, siempre que yo quiero verte Yo que ando loco por comerte entera Solo relaciones pasajeras, tú no eres la primera Yo sé que quieres conocer el mundo Yo que soy una internacional Tú eres niña buena pero yo soy el mal Por eso me llamas todos los días pa' chingar Yo sé que quieres conocer el mundo Yo que soy una internacional Tú eres niña buena pero yo soy el mal Por eso me llamas todos los días pa' chingar La es analga, ese culito te lo comas lo que valga Dale mami, vente que te tengo sal Da, soy el único que te da hasta que te arda Dame banda porque yo sé que tú quieres que yo te busque Pero no sé si lo que yo te haga te asuste Dime si quieres que yo te lo introduzque Yo sé que a ti te gusta así que mami no gustre Ella ya va a su que no te va a olvidar de mí Yo sé que te gustan mal o buena me gustan a mí, baby Ella rompió el ticto de Stanley Tú eres la más rica de la baby sin style Así que caíle, shorty ya te envié la ubicación Mi suerte está chingando con tu ley de atracción Con ego escuchando la canción Yo me muero mañana si falla un reggaetón Desde que estoy divorciado con Manuel Pero si me quieres ver, sin compromiso sin volver Yo te vuelvo a clavar como estaca Y es que mi brillo entre los demás destaca Yo no soy tu dueño, pero yo sé que estoy en tus sueños Tú vives pensando que te preño Prendo como un leño Si ni que tú te vas, me quieres recuperar Oye, yo sé que quieres conocer el mundo Y yo que soy un internacional Y que tú eras niña buena, pero yo soy el man Y por eso que a mí me llaman todos los días pa' chingar Yo sé que quieres conocer el mundo internacional Yeah, 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 yeah Me dijiste que te gustan delincuentes Que te pasen en auto, que no tengan patente No le haces caso a nadie, no estás ingente Así que vente, que la pasarras entretenemos Te pago la cirugía No te confundes, igual hace su plata la muchacha espía No te vayas por esa vía Que esto es solo un convivete, mami, desde el primer día Usted la da más yo, el chico malo Pero se olvida de todo cuando chingamos En la calle conocido como Tano Pero por ti lo tengo todo aunque lo nuestro no sea sano, mami Un hito grande como el de Kylie Jenner Que hace que me acelere Choque con tu curva como si fuera un Mercedes Como un balazo al aire volando me tiene No quiere relaciones porque nadie la mantiene Y hace así cala y se da perfuma dolce Mírala cuando se monta en el porche Yo me la llevo y me la como con voucher Siempre brilla aunque sea de noche Y sé que sí, siempre que yo quiero verte Y yo te ando loca por comerte entera Solo relaciones pasajeras Tú no eres la primera Te quiero primera clase, moquino el traje Traje dinero pa' que viaje y que te relaje Corte europeo hasta bitcoin, tengo pa' gastar No mires cuánto vale que ella te va a regalar Tres cristian Y ahora te ves mejor pa' hacerte el amor Arriba el avión La conviventura y nos vamos en una aventura Que la cama te torture cada paso tu figura Estoy preso de tu cuerpo Y pido traición a tu boca Tú le dije que el pasaje está abierto Y me voy en una expedición Contigo en una noche loca Estoy preso de tu cuerpo Y pido traición a tu boca Tú le dije que el pasaje está abierto Y me voy en una expedición Contigo en una noche loca Y yo te llevo donde quiera Te llevo pa' el motel la noche entera Champaña y colores pa' que rico lo sintiera baby Yo voy a andar en un Panamera Voy a comprarme una casa afuera Voy a tenerte closet con zapatos y cartera Cuando esté el minuto cero ya valís más que cualquiera Si uno anda millonario tú vas a ver la billetera Pero yo no tenía na' y tú estabas de la primera Y eso es lo que me gusta Que lo material mamita no te asusta A veces ando aborrecido igual me buscas Tú eres la que yo quiero no hagas más preguntas Soy más que todas juntas Eso es lo que me gusta Que lo material mamita no te asusta A veces ando aborrecido igual me buscas Tú eres la que yo quiero no hagas más preguntas Soy más que todas juntas Yo que sí siempre que yo quiero es que yo te ando loco por comerte entera Solo relaciones pasajeras Tú no eres la primera Yo sé que quieres conocer el mundo Yo que soy una internacional Tú eres niña buena pero yo soy el mal Por eso me llamas todos los días pa' chingar Yo sé que quieres conocer el mundo Yo que soy una internacional Tú eres niña buena pero yo soy el mal Por eso me llamas todos los días pa' chingar Yo creo que eres la que yo quiero ser Cuando te recorreco Ay Niko Lala Tú me raro y mami Hey Maldito, maldito Hay una letra Y como a la letra Jordani Naso Jordani Naso, baby Y dice va a ser la casa Hay Rube Da Carándula Records Hydra Hey Kangri Melodic Seguimos siendo los Full Harmony Gracias por ver el video.